En mi pequeña casa comenzó la patria, allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria, la escuela vino después, también la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los rincones más apartados, sus pies descalzos. Y la patria me miraba, desde mis propias pupilas, desde mis manos vacías, mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz. Feliz, feliz, feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa. Y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos, que nunca daba para los demás. En las pupilas de mi padre, abiertas, como dos diablos encendidos, en medio de mis hermanitos. No, señores, no. La patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo, yo encontré a mi patria, tirada en mitad de la calle. Yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces. Porque teniendo hambre, se comió su libertad. Se comió su libertad. No me mientan. No me mientan. No me mientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz. Ellos quieren su paz. Quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocío al alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. ¡Aplausos!